Ni lo sabes Good morning Isabela, vas a decir good morning No? O si? A donde vamos? Eh? Ay, miren que coqueta Con su blusita de rofos Que paso? Isabela, a donde vamos? En la escuela Y que vas a hacer en la escuela? Ay ya es tarde Ay ya mejor vamos, ya se nos hizo tarde Isabela que bonita te ves Me dejas tomarte una foto? Andale Ven Ponte ahí en las plantitas Ahí ponte Hay que apurarnos porque ya va a empezar Ahí, ahí ponte Ahí, espérate Deja saco el celular Déjenles, presumo La obra de arte Que me hizo Isabela Bueno, hicimos Porque fue como una fiesta de pintar Madre e hija Y ustedes ahí calculen Cuáles hice yo Y cuáles hizo Isabela Ahí estoy yo Yo corregí estas Bueno, no, no, no No corregí Le puse un poco De sabor A estas manchas Entonces Lo vamos a guardar Bueno, se está secando Y agarré El pintabuños Porque me voy a ir a hacer El manicure El pedicure Porque de verdad Que ya las traigo Fatal Tengo muchos cueros Y aunque digan que estoy loca A mí me gusta llevar La mayoría de las veces Mi propio esmalte Así no es que me pongo jelly Si me pongo normal Me gusta llevar mi esmalte Porque siempre me equivoco En el tono que está ahí O sea, no sé Algo, ay, quiero este Y me lo ponen Y no sé con el que yo quería Entonces, no sé Nunca me convence Así que voy a llevar este Este tono me gusta mucho Y es este El 214C I read a good book Sí Y es de esta Marca Wet n' Wild No me costó caro Yo creo que me acaba de haber costado Como dos dólares Así que Ya me voy Ya me voy Hola chicas Hola chicas Hola chicas Hola en frente Mami Hola chicas Hola chicas Hola chicas ¿Sabes qué quería ver? Se quería que me olvidara la pantallita Vámonos, ándale Vamos a recoger a Isabela No te vayas a cruzar A ver, espérense, espérense Déjenme echo la llave Porque tengo las manos Esperen, esperen Es que tengo las manos recién hechas Y no me puse jelly Dame la mano No me puse jelly Me puse del normal Entonces Tengo que tener cuidado No me vayas No, Micaela O sea, no las traigo súper frescas Pero siento que si Me aplasto una Si se me vacía También me hice lo de los pies Y vamos a recoger Isabela Tengo que presumirles que no se me echó a perder Ni una uña ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? ¡Ah! Isabela, ¿qué estás haciendo? Oh, ok Vean lo que tengo que hacer Vean lo que tengo que hacer Antes de irme No logro hacer que funcione No logro hacer que funcione ¿Por qué? ¿Por qué? La tecnología no es para mí Bueno, me voy a apurar A ver Esto no se ve diferente Cambié como para la noche Es que esta cámara ya es O sea, sumamente vieja Yo creo que esto ya no tiene nada para El punto es A ver, déjenle pongo Uy, mira Este se ve muy bien Este voy a llevar Bueno, este voy a seguir lavando Déjenme apuro Hoy va a ser día de En la cocina con Cintia Nada más les voy a enseñar De este lado Y hasta aquí Porque no he lavado los trases tampoco Y la estufa Ay, Jesús bendito Está Como has de cuenta Que tú pasó Ay, no sé Yo no siento que le ensucie tanto No sé por qué se ensucie tanto Pero bueno Esa cosa No viene aquí Voy a hacer hamburguesas Y voy a hacer esto Esta carne Nada más voy a usar Una sola Un solo paquete de este Que es carne de De visón Es muy buena Nos gusta mucho Tiene muy buen sabor Y a nosotros Nos gusta comprar la carne Que sea grass feed Bueno, eso no sé si es grass feed Pero bueno Nos gusta comprar la grass feed Y que no sea Que le inyecten cosas A los A los animalitos Y lo que voy a echar Es que voy a echar La carne Aquí en este bowl Y les voy a echar Esto picadito Piqué cebolla Ajo Y jengibre fresco Me encanta Como quedan las hamburguesas Con jengibre Me encanta Y de hecho compre este pan Que la verdad Nunca lo había probado Porque No tengo un pan favorito Para las hamburguesas Nada más me gusta Que sea de ese pan Que cuando lo aplasta Se hace chiquito O sea que tiene como Mucho aire Ay me están llamando Esperen Y así quedo todo molido Bueno no Todo amasado O como será que se dice Bueno no sé Pues desde que así quedo todo Y ignoren mi cochambre frota Así lo estoy haciendo Debido de ver Todo un sartén más grande Pero bueno Aquí está Y voy a partir Lechuguita Jitomate Y ay yo me quiero asar Estos chilitos Le voy a dorar Unos chilitos Ay le voy a echar Hay quesita adentro Y le quiero poner yo Aguacate al mío Y les voy a poner A las niñas De estos chips Que son los que nos gustan Y a mi esposo Le gustan estas Así que es lo que voy a hacer Ahorita les voy a enseñar Mim Ay no Tienen que enseñarles otra cosa Vean Qué bonito Ustedes saben Que yo nunca adorno mi casa Y que no es que tenga La mejor decoración Pero de verdad Que me encanta Cómo se ven Las carpetas Con las flores Estas carpetas Las compré En Homewood Y son de Case Bay Y se me hacen Súper bonitas Como que para la temporada Primavera Verano Me inspiré realmente En las carpetas De una amiga Porque ella tiene Unas de rayas Que me enamoré De ellas Pero donde ella Las compró Creo que las compró En Ikea Las descontinuaron Pusieron las rayas De otra manera Y ya no se veían Tan bonitas Entonces dije Oh yo también Quiero algo así Blanco con negro Y encontré estas Y me salieron Súper baratas Y las flores Estas me gustan No sé cuál es el nombre De estas flores Pero me han durado Un montón Me han durado Mucho Y siento que se ve bonito ¿Qué pasó Mica? Oh Isabel Que habrá pasado No es que están armando Un rompecabezas Estás armando Un rompecabezas Isabelita Guau Mira ya lo que lleva Este pan Tiene un sabor extraño No sé No me encantó Me gusta la textura Porque es de esos Que se hace así Se hace poquito Oigan De verdad Que esta mayonesa Qué buena está Yo nunca Encontraba La diferencia De las mayonesas Hasta que mi prima Me dijo que Iba a hacer una sopa Y me dijo Tienes que comprar La McCormie Y yo Ay Dije Está loca Todas las mayonesas Saben iguales Y probé la que tenía Aquí en la casa Y de verdad Dije Si está más buena La McCormie Sabe Yo no sé Si sea más sana O no Yo no sé Si esta cosa Sea sana Pero De verdad Que sí Hay diferencia En las mayonesas Yo no creía En nada de eso Y ya Las niñas Ya están comiendo Miren Les serví La hamburguesita Les aplasto El pan Para que no Se les haga Mucho bulto Ketchup Y papitas Y la limonada De happy Y de Isabelita Aquí está Y les eché También quesito Y chips Está buena ¿Está buena Micaela? ¡Feliz! Pues ya no tomen Tanta limonada Porque si no Se van a llenar Y no se van a acabar La hamburguesa Es que a estas limonadas Les encanta Y en días especiales Se las compro Bueno voy a seguir así Yo me la preparé así Le puse mayonesa Poquita mostaza Que esta es la mostaza Que le gusta A mi esposo Y cuando la pruebo Por mucho tiempo Si me gusta Pero la primera vez Que la pruebo Del día Por ejemplo De la comida Se me hace muy fuerte Pero pues lo que hay Le puse aguacate Y aquí está mi carne Que la voy a agarrar Con la mano Porque es mía Y ahí está Y... Ay, puse el pano En el revés Y eso va a ser Mi súper comida Con mi chilito toreado Oigan Les quiero enseñar Unas cositas Bueno, ahí no me veo bien A ver Acá Espera Ahí está Me veo mejor Les quiero enseñar Unas cositas De las niñas Ah, muy bien Le compré a Micaela Unos trajes de baño Por internet Pero cuando me llegaron Me di cuenta que Se los pedí muy grandes Y el calzón se les caía Entonces Fui a la tienda Y se los cambié de talla Y encontré Agarré esto Porque prácticamente Mis hijas Viven en estos trajes De baño Los que nada más Son de tirantitos Los usan nada más Para sus clases de natación Porque sus clases de natación Son en Una alberca techada Entonces Para lo demás Estos de manga larga Son especiales Para ellas Y trae De calzoncito De las piernas De las piernas No me importa O sea Tampoco no les quisiera Poner como que Muy, muy, muy Súper cubiertas De abajo Pero yo siento Que así está bien Aunque este no sé Si tiene protector solar La ropa Sí Sí Si tiene protector solar Porque yo tengo Todavía una duda Sobre los protectores solares O sea Te los pones Y si te duran 90 minutos Te tienes que estar poniendo O sea Eso lo entiendo Eso lo entiendo Para La playa Que te pongas Cada hora Cada dos horas Pero en la vida normal O sea Te pones protector solar Y te deja de funcionar En 90 minutos Y le agarre Este otro ¿Qué es traje de baño? De hecho El día que fuimos a la tienda Ella había escogido este Pero yo le dije No Escoge otro Blablabla Y le escogí Escogió Pedimos otro ¿No? Pero cuando le llegó Estaba muy grande Y hoy que fui a cambiarlo No había De su talla Más que de este Y dije Bueno Ya Cámbiamelo por este Al fin y al cabo Ella quería eso Tengo la nariz tapada ¿Dónde se fue Isabela? Está gritando Y había comprado Otros zapatos No sé si se acordarán Unos zapatitos Como unos espadriles Para Isabela De una piña Creo O no De un unicornio Y unos zapatitos blancos Que yo dije No sé si quedármelos o no Porque son blancos De tela Le van a durar un día limpios Así que Mejor los regresé Porque realmente No le iban a durar nada Y un vestidito amarillo También que les enseñé En un en vivo Ay No sé La tela de ese vestidito amarillo No me gustó Estaba como que muy tiesa Es que a veces Yo hago como que compras Sin pensarlo Bueno El caso es de que Eso Esos dos zapatos No sé si el vestidito Lo cambié Por este vestido Para Mika Que se me hizo bonito Creo que no tiene nada parecido Azul Como con rayitas Creo que tiene como Para el 4 de julio Bueno Se me hace La tela bonita Entonces le compré Este A Isabelita Me encantó este Vean que bonito está Es como un jumpsuit Es de chorcito Y de estrellitas Ay se va a ver hermosa Me la imagino Con un paliacato En la cabeza Con este Y a Mikaela Le compré Esta Esto estaba súper barata Creo que costó Como 7 dólares Y es perfecta Porque el viernes Tiene que ir vestida De Western days En la escuela Tiene que llevar Como que botas Cosas así De vaqueros Entonces le compré Este Y se me hizo súper bien De precio Porque la calidad Está buena Y pagué 7 dólares por ella So Este le va a servir Muchísimo Y es todo Quería enseñarles Estos cambios Que había hecho Siento que estoy hablando Como que muy tranquila Y voy a Ay Me hacíamos Porque para lo que cambié Me hacía falta Creo que no sé 64 centavos Algo así Y agarré Estas calcetas Para que no terminara Regresándome nada Y se me hacen bien Calcetas negras Siempre son útiles Y es todo Ay Ya me estoy quedando Sin batería Vean Este cuarto Por lo regular Luce así Oigan Este Armario Este Es de la tienda Esta que tú Llenas el oso Y le compras la ropa Y todo que esa Se me hace súper caro Pero bueno Las niñas siempre Habían querido Este guardarropa Pero se me hacía Muy caro Y dije No Dije No Claro que no Nunca Pues Yo no sé Pagué Diez dólares Por él Entre mis cupones Unos rewards Que tenía Y una Gift card Que tenía Que me habían dado Como extra En alguna compra Que hice Diez dólares Las niñas están encantadas Voy a quitar las cobijas Estas para lavarlas Porque ya lavé las sábanas Que no tuvo sentido Lo que hice Porque lavé las sábanas Y no lavé la cobija Entonces siento que todo está sucio Debería de lavarlo otra vez Y vean Las squishies O sea Si sus hijos Les piden toda la vida Squishies Cómprenle de estos Mis hijas Siguen pensando Que estos son Squishies reales Nunca pensarán Que son de maquillaje Y ahí tienen Todo ese muñequero Porque ahora O sea Este 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 Tienen varios ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Tienen cuatro De esa tienda Sí ¿Verdad? Nada más cuatro Y Es la ropa que tienen Entonces está acá Bueno Pero esto Voy a esperar Que ellas lleguen Porque se fueron Al jiu-jitsu Para que ellas Recojan Este Cochinero Yo voy a lavar Las cobijas Y otra cosa Que les quería enseñar Es de que muchas Me preguntaron Que de dónde Eran mis zapatitos Estos que subí Me encantan La verdad Como sabrán Yo no soy mucho De De usar colores Así tan fuertes Pero Ay Estos me gustaron Mucho la verdad Y son súper cómodos Súper cómodos Se va a acabar La pila En cualquier momento Y ay De eso también Me los compré Estos también son De Steve Manning Y me gustan Porque tenía ganas De algo de plataforma Pero bueno Ay Vean aquí Está Mi regalo Del día de las madres Pero se los voy a enseñar En el siguiente video Claro que Cómo le daré Cómo le daré Cómo le daré Tengo que hacer Cómo le daré